Vecina llegó el sodero a ver quién me va a comprar Uy, que todo encendido. ¿Hace mucho que esperabas? No, 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 está todo bien. ¿Qué pasa? ¿Vos no nos sentamos? Sí, 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 sentémoslo. Para que nos encontráramos acá porque bueno, creo que vamos a estar más cómodos, ¿no? Sí, 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 está todo bien. Este, más, mejor y poder charlar tranquilo, ¿no? Sí, más tranquilo. ¿La Fabi no está? No, no, ya nos habíamos ido todos, pero bueno, así me ocurrió que podíamos encontrarnos aquí para hablar con más tranquilidad. No sé si parece. ¿Qué pasa? Contame. Bien, yo lo que te quería... Con confianza, larga todo así como nos conocemos nosotros, así de largarlo. Sí, 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 claro, esa es la idea. Primero que nada, Alberto, quería decirte que, bueno, creo que más allá de lo que pasó, de lo que hubo entre nosotros, creo que puede haber buena onda. Buena onda. Bueno, nosotros, digamos, fuera de que iba y la ida y venida nuestra, nosotros, o amor, yo, bueno, voy a hablar por mí. Yo te amo como el primer día que te conocí, y más, porque a medida que fueron pasando los días, te fui amando más. Y fija que nos maltratamos y yo te maltraté, el amor y la vida no van por los mismos caminos. Y a veces uno se quiebra y... Soy egoísta, ¿no? ¿Por qué decís eso? Porque te llamé embalada con... Con mi problema y, bueno, no pensé en... En todo esto y... Bueno, contame. ¿Por qué, por qué... ¿Por qué estás tan triste? No, 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 vos... No, yo sí... Decime vos que vos... No, yo pregúte primero. No, dale vos, dale, mamá. No, dale, contame vos, ¿qué pasa? Ay, ¿por dónde empiezo? Por el principio, ¿dónde es? Por el principio, ¿no? No, mami, no te preocupes. No, estoy parándolo de una amiga, Vero. No, no la conocés. No sé, unos días me voy a quedar ahí, pero... Yo te vuelvo a llamar, ¿sí? Lo que pasa es que no... Te estoy llamando ahora de un teléfono público. No tiene teléfono porque se lo cortaban porque no lo pagó. Sí, mami, no te preocupes. Quédate tranquila, va a estar todo bien. Bueno, yo también te mando un besito grande. Yo también te quiero mucho, mami. Besito. Chao. ¿Todo bien? Sí, todo bien, pero... Bueno, sigue un poco preocupada todavía. Bueno, viste cómo son las madres, ¿no? Sí. Todo tuyo. Usalo todo el tiempo que quieras. Mil gracias. No sé muy bien qué decirte. De verdad que no lo usas, ¿no? No, 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 no lo uso. Es un departamento que me compró papá cuando estudiaba. ¿Entendés? Pero bueno, falleció, me recibí, me tuve que mudar al barrio, se me cargó la suadería. Un día voy a ejercer. ¿Qué pasa? ¿Por qué me mirás así, eh? ¿Te resulta extraño que un soldero tenga estudios? No, para nada, no es eso. Simplemente que te comparo con mi hermano, viste, que terminó la primaria y se quedó ahí. Hubiese sido distinto para vos si hubiera muerto él en vez de Kike en ese accidente, ¿no? No, no te enojes, pero no quiero hablar de eso. Perdóname. Hagamos una cosa. Vos te instalás, pasás por el departamento, te preparo una sopita, te mimo. ¿Crees? Bueno, me encantaría. Acepto. Me peleé con mi hermana y la eché de casa. No, Moni, no. Pero eso no es todo. Me peleé con mamá, con Romina y Leito. Pero ¿por qué? Pero eso no es todo. Desde que vos no estás conmigo, yo tengo un dolor profundo. Es como si me sacaron la latita de abajo y se cayeron todas las latitas. Y me peleé con toda mi familia. Sí, yo también. Vos también tenés un dolor profundo desde que no estás conmigo. Sí, yo también me peleé con toda mi familia, Dios. Ay, qué mono. Eh, no, 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 no. Yo también me pasa lo mismo. Desde el dolor y la latita. Pero... Alberto, yo quería... Quería, nada, proponerte esto, que, bueno, que vos me escuches a mí, que yo te escuché a vos y que nos escuchemos mutuamente. Sí, sí, nos ayudamos. Nos ayudamos, sí. Sí, ¿te parece? Sí, bárbaro. ¿Qué? ¿Contá? Eh, no, lo que me está pasando a mí ahora es que tengo algo que no entiendo muy bien. Fui a la casa de Anita Mariani, una alumna mía, no sé si la conoces. Anita. Sí, la tengo, la tengo. ¿De la escuela? Sí. Este, y, bueno, resulta que cuando fui a la casa me encontré con mi papá. Y estaba con Inés, con la mamá de Anita. Y, Polito, ¿qué haces ahí? Eso es lo que no sé, lo que no entiendo y lo que me gustaría saber y entender. Creo que vos me podés ayudar. Bueno, ¿por qué no me empezás a contar todo? ¿Eh? Está bien. ¿Querés que prepare un café? ¿Leonora? Perdóname, pero vine porque... porque necesitaba hablar con vos y la verdad es que no quería hacerlo ahí, en la sodería. Está bien. Te escucho, decime. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, bien. Seguro. Mirá, eh, Leonora, aunque a vos te parezca mentira, yo... no sigo pensando mucho en vos, así que... si esta es la manera de estar con vos, está todo bien. Te escucho y si... no sé, si te puedo ayudar en algo, te presto el hombro también, no hay problema. Está todo bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, decime. Bueno, mirá, estoy... estoy intentando que Moni vuelva a casa, ¿viste? En primer lugar por ella, porque es muy frágil y yo sé que está sufriendo mucho y también por... por Romy, porque está... está muy mal sin la tía, ¿sabés? Entonces, bueno, lo que te quería pedir es que... si sale el tema, ¿viste? Si Alberto te saca el tema, que no estés totalmente de acuerdo con lo que él hizo, porque... pero... Alberto, ¿qué le va a importar lo que yo opine? No, no importa, no le hables del tema, ¿me entendés? Lo que yo te pido es que si él saca el tema, vos no opines y te quedes así al margen, eso... eso te quería pedir. Ah, sí. ¿Solo por eso viniste, Leonora? No. 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 No, en realidad vine porque... porque tenía una necesidad tremenda de verte y porque... no sé, porque en mi casa estoy... mal, me ahogo, ¿viste? Con todo lo que está pasando me falta el aire y acá, en cambio, no sé, en este lugar que tenés, pese a que es chiquito, me siento... más libre, me siento bien. Bueno, mejor. Sí. ¿Qué? Ya está. Lo usas siempre, ¿viste? Leon, no me digas que no. Por favor. ¿Vos acá divirtiéndote con él, mamá? Y yo buscando a mi tía desesperada que no aparece por ningún lado. Qué raro, ¿eh? Sí, es lo mismo que digo yo. Me parece raro, pero... Bueno, también entiendo que no me quieras decir nada por... fidelidad hacia mi papá, ¿no? No, no, no. No, no. Si supiera algo, te diría. ¿Sí? Entonces me vas a ayudar. Digo, de tu parte, a lo mejor es más fácil sacarle algo. Eh, sí. Sí, sí, sí. Yo te voy a ayudar. Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Bueno, te acerco a algún lado, te llevo, te acompaño. No, 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 me tengo un taxi, no, no te preocupes. No, yo tengo el camión acá, está recién lavado, ¿querés? ¿Eh? Sí, yo te acerco un... una disparadita, yo te... Uy. Uy, ojalá que vuelvan los tiempos. Los tiempos de antes. Qué linda que era. No digas nada. Un beso es simplemente un beso. Es verdad, un beso es un beso. Pero un beso tuyo es... el mundo. Un beso.